Muy buenas a todos, aquí yo Juegan3Gameplay Y el día de hoy voy a jugar en campeonato Voy a hacer un reto de jugar sin los dedos Para que se me haga más difícil Y voy a jugar en 250 HP Voy a jugar con el Con Res Y con este carro Con el Beach Boogie Listo Así que va a ser muy largo el campeonato Va a durar más de 15 minutos Probablemente Y voy a jugar aquí en esta carrera Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es Controles Y vamos a ver Touch Y vamos a ver donde está Cámera de tiro Ay, se me cayó el celular Listo, yo creo que así Si es así Listo Vamos a ver No, 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 no Es que no me da Ahora sí Ahora sí ya estoy listo Así es más difícil de manejar Así que este va a ser mi reto De manejar así No, 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 no Es que es muy duro manejar así de buenas No estoy acostumbrado a manejar así Turbo Ay, güey, pucha Me dieron tres Hay que aprovecharlo al máximo Muy por acá Listo Es que esto voltea Tiene mucha sensibilidad para voltear Uy, Dios mío Cuidado, cuidado Ay, güepucha Ay, carajo Se lo pegaron en el aire Así le fue muy mal Ay, a mí peor Vea, a mí me fue peor Listo Todo bien chunchurre Ay, güepucha Bueno, quede segundo Nada mal Y son seis carreras Esto sí es muy largo Listo Vale, hay que recortar camino Voy a poner esta trampa aquí Para que alguien se choque contra el techo Pero es que mira Se me fue el control totalmente del auto Ve, ve, ve Mira, no me da Se me va el control del auto Es muy duro jugar así Uff Demasiado duro Por cierto Yo en un video Antiguo Yo dije que yo quería Jugar en En campeonato Cuando llegara Hasta Al tercer mundo De carreras El escudo me va a venir muy bien Porque el que va adelante Siempre Se la quieren pegar a uno Así que Creo que uno puede jugar En campeonato Cierto Creo que uno puede Véalo acá El campeonato Oh my god Pero Pero El campeonato Lo voy a jugar Cuando esté en En ¿Cómo es? Cuando esté en la serie Número 3 Cuando esté en Sunshin o Sprint Cuando me desbloquees O voy a jugar Ahora sí Campeonato Para más adelante Y vea Aquí estoy jugando Campeonato Por fin Tanto tiempo Que lo planeé Uy Uy Fue pucha No molesto Ya No Así soy muy malo No Lo siento mucho Pero es que Pierdo totalmente Es que mira Es que me tiran Una trampa Justo Cuando estoy jugando Así En esta condición En esta maldita Condición Que parece que Que fuera una maldición Esto Uff Es que no No puedo Jugar así No puedo Coger atajos Ni nada Es muy duro Jugar así Pero bueno Me va a ir Muy mal A él también Le fue muy mal Bueno Lo tiro ya Tiremos Todos los turbos Vamos a jugar En la jungla Del dinosaurio No En esta carrera Me ha ido pésimo Me ha ido pésimo En esta carrera Pero bueno Y ahora sí Me va a ir peor Pero lo voy a intentar Listo 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 Bien Nada mal A ver Cortamos aquí Camino Y esto Lo voy a poner Aquí mejor Ya Es que no puedo Coger atajos Sos bien Pendejo Res Como te vas a caer Ahí Me provoca Golpearte la cara Dos veces Para Quitarme Estas ansias Vale Vale Lo cogí Uy Lo cogí No Pero es que Como voy tan atrás De buenas Es que Voy casi De últimas No Así Así es como Juega un perdedor Bueno Que se choquen Todos Que se choquen Que yo me les vuelo Voy a ir por acá Ah Y justo Coge el atajo Y justo Coge el atajo Uy A este Maldito Y yo en estas Condiciones Yo me les vuelo O sea Yo voy a ganar La carrera Puro turbo No Uy A este ¿Quién me puso Esta maldita Trampa? El más cabrón De todos Ahora si estoy Alterado No Ni así puedo Ganar esta Maldita carrera Vea Sigo igual Vamos con la Siguiente No No me salió El boss Vale Este mal Tiene la peinilla En la cabeza ¿Por qué no me peina Ahí una vez Y mantiene Con la peinilla En la cabeza Ay Juego de pucha Al rock Stomper Le puse la trampa ¿O qué carajos? Me voy a meter Por acá Yo creo que esta carrera Si la gano Si la gano Este estúpido No lo cogió Yo antes era bueno Jugando así Pero ya no Yo no sé Qué ha pasado Me pongo el escudo Ya En serio Ay me lo puse Justo cuando lo cogí Qué estúpido Uff No No me sirvió De nada ese escudo No duró ni mierda Pero bueno Hoy iba a intentar Hacer un video Pero no se pudo Mucha interrupción Así que Así que el video Lo dejé para después Así que no se va a poder Subir un nuevo video Lastimosamente Y mientras tanto Estoy haciendo este Porque no Qué lastima No Me toca Poner Ese video Para Un futuro mejor Vea yo Para que me puse El escudo Me confundí De botón A ver Tiremosle Tiremosle esto Y por cierto Tengo el internet Activado Wow Qué milagro Yo que juego Sin internet Para que no me salgan Anuncios Yo no sé Qué carajo Gané Ah Uy Juegan tres Máquina Y estoy a jugar aquí En la carrera Del tiburón Vale 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 De donde me salga Si atajo Donde me salga El atajo Ay Yo por qué estoy frenando Que soy tonto Estoy frenando Ay no El atajo Mierda No me salió El pinche atajo Hasta que me salga El atajo Voy a seguir repitiendo No Ahí va bien Pero estos malditos Son unos cabrones Espero me dejen Esta vez Mierda Solo quiero Coger el atajo Coger el atajo Cogelo pues Pero es que no lo coge Ay huevo Ya ve me le monté No no Yo ya no estoy dispuesto A coger ningún atajo Yo no sé ni cuántos Intentos hice ahí Pero bueno Ay huevo Este atajo Este atajo Este atajo Me salió Una mierda Ay huevo Ya me les volé Me les volé Quita Si huevo Vale Me voy por acá Oye Segundo nazi Quien va tan adelante Ese maldito Porque no me sale El murciélago Y ahí si lo reviento Cuando me salga El murciélago Está condenado A morir Bueno Ah vealo ahí Ya lo alcance Es que manejar esto Es que manejar esto Así es difícil Demasiado difícil Ay No Ay que hiciste No 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 Gané O sea O sea No me lo puedo creer Gané esta carrera Pero De una manera Épica Bueno voy a jugar Aquí en esta carrera Aquarius Es una carrera Que casi no he grabado Y pues hoy La voy a mostrar Vamos a ver Vamos a ver Hoy si me va a ir bien En esta carrera No Ja Voy a coger este Me la juego Uy Me la jugué Voy a coger este atajo Por acá No sé si esto es un atajo Pero bueno Así que lo Lo cojo como atajo Ay no 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 Uy Casi me choco Contra el toro Con los toros Uno no se puede meter Ah este si es metido Hombre No me dejó coger a mi Las burbujas interrogativas Ojalá le vaya mal A ese desgraciado Ojalá Ojalá Ay se choco Se choco Justo Y era el Y era el Pongamos acá Una burbuja interrogativa De las malas Que es una trampa Pues bueno Uy Ese era un atajo Pero no lo cogí Ajá Ahora No Que manera de rapar Tan Sublime Voy de segundo Ay huepucha Ese murciélago Ah No Ya 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 Esa maldita trampa La detesto Vale Voy de tercero Uy Yo no se Yo después de jugar así Ya no vuelvo a jugar así Es que es que Es que esto es un martirio Jugar así No Jugar sin botones Sin los dedos Mejor dicho Este es el reto De jugar sin dedos Esto es muy difícil Demasiado Ay no Ve a dos por uno Dos por uno de trampa Si a la mierda Que me voy Pum Ay no estallé Hasta ni las trampas Sirven conmigo Ay no Será que gano Digo o sea Será que paso la meta Nada Pasemos esa mierda Listo Ya Yo ya Yo ya no se Uy Y quede primero Ay juepucha A ver 15920 de monedas O sea Yo ya actualmente Soy rico Pero 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 gané Vamos a ver que ya Listo Listo Adiós Adiós pues Me cago en el terremoto No No Izquierda Izquierda O sea Ese atajo No fue buena idea No Ese atajo Me arruinó La carrera Tío O sea